Una jueza federal de Estados Unidos prohibió este miércoles al presidente, Donald Trump, que bloquee a usuarios de la red social Twitter que son críticos con su gobierno, por considerarlo inconstitucional, porque atenta contra sus derechos. Naomi Reice Buchwald, una jueza del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, decidió hoy que el mandatario no puede bloquear a usuarios de esta red social, ya que esta decisión viola los derechos recogidos en la primera enmienda de la Constitución, en la que se encuentran la libertad de expresión o la libertad religiosa. La magistrada consideró que el Twitter del presidente debe ser tomado como un foro público y que bloqueara usuarios. Basándose en sus mensajes políticos constituye un punto de discriminación que viola la primera enmienda, según comenta en la decisión, de 75 páginas. Respaldamos que la expresión en la forma en la que ellos la ejercen está protegida por la primera enmienda y que el presidente ejerce el control gubernamental sobre ciertos aspectos de la cuenta arroba real Donald Trump, incluyendo el espacio interactivo de los tuits enviados desde la cuenta, argumentó la jueza.